¡Cali Cumbia! Hola, soy Jordi Blanco, soy el director de esta agrupación. Hola, yo soy Jordi Blanco, soy vocalista de Cali Cumbia. Oigan, y pues para entrar un poquito en contexto y para saber, cuéntenos pues quién es Cali Cumbia, bueno, su nombre de Cumbia ya dice un poquito del género, pero si nos pudieran explicar un poco más. Claro, sí, mira, Cali Cumbia, bueno, el nombre de Cali Cumbia surgió porque aquí Jordi y yo somos originarios de Los Ángeles, California, entonces quisimos como que ser un poquito diferentes, cambiamos nada más la sede de California acá y pues obviamente el dinero que tocamos es la cumbia, entonces así se formó Cali Cumbia. Ok, y este, pues, ¿es cumbia como tal, cumbia sonidera? Sí, mira, nosotros traemos este nuevo proyecto, lo que estamos haciendo es fusionar lo que es la cumbia sonidera con electrocumbia, entonces pues igual como que es algo nuevo, igual por ejemplo nuestro video es como igual un poquito diferente, un poco como urbano, entonces les recomendamos que vean nuestro video y pues este, pues está funcionando hasta ahorita muy bien nuestra canción. Ok, oigan, pues igual leíamos que apenas lanzaron su nuevo sencillo que se llama Fue un Error, si nos pudieran explicar este, de qué trata la canción, cómo se compuso. Pues la canción trata más que nada pues cuando andas en una relación y pues a veces por cuestiones de la vida pues cometes algún error y todo eso. Y te damos en los hombres. Y pues ya este, pues nosotros como caballeros o que somos, pues tenemos que dar disculpas, ¿no? Igual no es una canción tan como, como tan romántica, así como que tranquilita, ¿no? Es decir, es más como una canción, como un poco con más ritmo, tenemos que con más también. Entiendo, oigan y pues entiendo que apenas van comenzando, pero quizá en lo largo de su trayectoria, como les espera, ¿con qué artistas les gustaría colaborar o hacer pues un dueto? Pues mira, nosotros, ah, ¿con qué artistas? Pues no sé, puede ser con cualquier artista, ¿no? Con cualquier, en Puebla hay muchísimos grupos de cumbia sonidera, igual no nos cerramos a que no, que solo con este grupo o igual no nos cerramos a que a solo tocar cumbia sonidera, ¿no? Igual estamos abiertos a crear colaboraciones con artistas de otros géneros, puede ser, pero pues hasta el momento de algún artista que es... Pues yo pienso que Ramex. ¿Dónde se Ramex? Ramex porque, por ejemplo, trae esta onda como juvenil, como electo, entonces como que llama la atención, ¿no? Entonces igual, como estamos entrando con esto, pues sí, siento que sería como una buena colaboración, pero pues obviamente un poquito más adelante, ahorita pues apenas estamos empezando, pero pues ojalá, sí. Ok, y bueno, no sé si planean también algunos proyectos a futuro, presentaciones, si les gustaría, claro. Claro que sí, como te decía, ahorita estuvimos creando la música y todo eso, el plan es que pues vamos a estar lanzando una canción cada mes, una canción nueva para que la gente nos vaya conociendo, vaya viendo el estilo de Calicumbia. Y bueno, de presentaciones, pues precisamente estábamos esperando a que saliera este nuevo sencillo para ya abrir fechas, para invitar pues a toda la gente que nos conozca, a todos los promotores, todas las personas, pues que van a tener algún evento, pues aquí está Calicumbia ya al 100%, ya con todo el espectáculo en vivo, pues ya listos todos para ir a sus eventos. Bueno, pues si quisieran hacer una invitación, ¿en dónde pueden encontrar su canción y cómo las pueden seguir en redes sociales? Sí, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Calicumbia y pueden escuchar nuestra canción Fue un error en todas las plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music, lo que sea, Calicumbia de Carlos Blanco. No sé si les gustaría destacar algo de... No, pues muchas gracias por la entrevista y pues decirle a la gente pues que nos siga apoyando, les agradecemos a la gente que nos sigue en todas las diferentes redes sociales y pues a los que no conozcan todavía Calicumbia, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que escuchen nuestra canción y nuestras próximas canciones que vamos a estar sacando. Claro, pues amigos, como ya lo pudieron escuchar, este nuevo concepto y su nueva canción que se llama Fue un error, ¿verdad? Sí, fue un error. Ya está disponible, así que pues corran a escucharla y si les gusta, pues esperen más cancioncitas que se van a venir muy pronto. Sí, muchas gracias. Y pues muchas gracias por tu visita. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!